Esta noche me propuse a servirte a ti Y a cuidarte, oh mi reina, aparte de mí Suenan los tambores, sales espectacular Veo tu hermoso rostro tan angelical Yo soy él, siempre con tenerte aquí Para verte sonreír, esperando una señal Y por fin lo conseguí, cuenta Todas las estrellas del cielo Junto a los planetas enteros Pero no, nada es más grande que este amor Sabes, yo te amo bastante y lo sabes Si también lo haces, solo ven, dímelo Dime que me amas como yo, como yo Al despertar me siento tan feliz Como un ave huele en un jardín Con solo uno de tu respirar Tocando mi piel me haces suspirar Me siento bien cuando aquí estás Cuando te abrazo puedo imaginar Algo futuro a tu lado Donde el amor haya reinado Yo sé bien, siempre con tenerte aquí Para verte sonreír Esperando una señal Y por fin lo conseguí, cuenta Todas las estrellas del cielo Junto a los planetas enteros Pero no, nada es más grande que este amor Sabes, yo te amo bastante y lo sabes Si también lo haces, solo ven, dímelo Dime que me amas como yo Sabes, yo te amo bastante y lo sabes Si también lo haces, solo ven, dímelo Dime que me amas como yo, como yo Dime que me amas 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 como yo Gracias.